Fue un escritor sociólogo y crítico literario francés. Su principal obra fue Los Juegos y los Hombres, donde manifiesta el juego como un entretenimiento para disciplinar la mente y el cuerpo en miras de una armonía total. Calois define el juego como una actividad libre, ya que nadie puede obligarlo y es voluntaria. Separada de la realidad, porque se sale de la vida cotidiana. Incierta, porque no se sabe el tiempo ni el espacio. Improductiva, ya que esto no trae ninguna riqueza o ningún bien. Reglamentaria, porque trae leyes ya establecidas. Ficticia, porque son una realidad fantasiosa. Calois clasifica los juegos de la siguiente manera. Agón, que son juegos de competencia. Alea, juegos de azar. Mimikrin, que representan juegos de roles. Ilyx, que es de vértigo. En este material, vamos a profundizar sobre los juegos Agón. Estos juegos son de lucha entre dos o más personas o participantes, usando sus habilidades en las cuales requiere entretenimiento, disciplina y perseverancia. Calois los describe como una forma para el mérito personal. A continuación, vamos a dar un ejemplo de los juegos Agón. ¡Aquí! 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 ¡Vamos!